Mi nombre es Rodolfo Negrini. La primera es la paciencia. Por la profesión a la que yo me he dedicado siempre, yo soy industrial y soy una persona sumamente impaciente. Y en un tren, armar una maqueta de trenes, lo primero que se tiene que armarse es de paciencia, porque dura montones de tiempo haciendo algo. Entonces eso me ha ayudado a controlar ese tema. Aparte, siempre fui una persona absolutamente inútil con las manos. Yo no creía que yo era capaz de tener la destreza de poder construir una montaña o armar una casita o decorar algo. Un tren es algo muy interesante, una maqueta de trenes, porque usted necesita algo de ingeniería, de arquitectura, de decoración. Necesita saber algo también de geografía, de electrónica. Entonces, bien o mal, hasta de carpintería básica. Entonces, bien o mal, el hecho de construir una maqueta de tren, usted tiene que aprender un poco de esas diferentes áreas. Y eso lo hace más entretenido todavía. Vea, la primera etapa fue pensando en hacer algo que iba a ser mi única maqueta. Entonces, por eso, cuando usted la ve, es una maqueta pequeña, pero que tiene prácticamente de todo. Tiene cuestas, tiene túneles, tiene montañas, tiene una pequeña ciudad, tiene una estación. Hasta cierto punto está un poco recargada, porque yo le quería poner por lo menos una de cada cosa, algo muy variado. Conforme me fui aficionando más, y fui planeando la segunda etapa, va a ser una parte mucho más simple. O sea, no quiero que sea tan recargada como esta primera parte. Y ante todo, ya lo que le busco aquí, ya tal vez me he vuelto menos decorador y más trencista. Es una parte que lo que va a ver son parqueos y patios de trenes y recorridos más largos. O sea, ya en esta parte no me interesa tanto la decoración que vaya a tener, sino más el tren que vaya a tener, cuántos trenes voy a poder parquear y cuánto va a ser la distancia de los recorridos que haga. Vea, básicamente, y como los hobbies pues tienen su costo, básicamente es pensando en la inversión que eso va a significar. Hay algo también que en este proceso de los trenes, entre más tiempo dure usted en terminar, lo mejor. Porque parte de lo bonito de una maqueta de trenes es la creación, es el tiempo que usted pasa desarrollándola y creándola. Es un término que yo me lo he puesto como que sea el mínimo que yo voy a tardar, como que sea una combinación de conocimiento, de las partes que tengo que ir haciendo, de tiempo de irla construyendo, y de el presupuesto que también implica la construcción de eso. Y bueno, si una persona vive sola, una maqueta de trenes es una gran compañía. Pero si en una casa de una familia, donde vivan varias personas, hay una maqueta de tren, perfectamente eso se puede convertir en un hobby familiar. Es un hobby familiar que, aunque no necesariamente todos los miembros de la familia participen en la construcción y el desarrollo, al menos sí lo van a disfrutar montones. Y es algo que es de compartir. Ahora usted lo menciona que hay tanto hobby, pero que nos van llevando hacia la independencia, hacia la comunicación. También, como yo le he contado al principio, aunque no existe que yo conozca, digamos, un club o una asociación formal de aficionados al tren, sí existe en Costa Rica mucha gente aficionada que tiene sus trenes, que es coleccionista de trenes o que tiene sus maquetas. Entonces es también muy interesante para compartir con otras personas que tengan la misma afición. Una maqueta de tren es, y por el hecho que uno la hace a su medida, es sumamente interesante porque usted lo que crea hasta cierto punto es un mundo, un mundo que usted quiere tener en su tren. Y obviamente, y yo en eso pues sí soy muy creyente, que todos los seres humanos necesitamos un espacio. Aunque vivamos solos o vivamos en pareja o vivamos con una familia muy numerosa, el espacio es algo muy importante para cada persona, para cada persona. Una maqueta de tren para mí es una receta formidable para tener un espacio dentro de su propia casa.